La voz de dos reportajes entrevistas comentarios Agustín Infante y Samuel Francisco Melo La voz de dos Amigos que tal buenas noches ya estamos de regreso con ustedes con su importante espacio La voz de dos otra vez me toca nuevamente en el día de hoy realizar el programa ya que todavía nuestro querido amigo y hermano Agustín Infante no está todavía bien de salud así pues que en el día de hoy estaremos con ustedes llevando el contenido que hemos elaborado para compartir con ustedes esta noche en su espacio preferido La Voz de Dos como es costumbre en nuestro espacio vamos pues de inmediato a presentarles los temas que vamos a tratar en esta noche con ustedes totalmente y la misma junta también investigar porque dentro quien debe hacer la investigación junta con el Ministerio Público debe ser la junta para que pueda tener argumentos y dar testimonio de lo que pasó ahí con esos aparatos porque eso gracias buenas tardes los colegas del médico Julio Gómez dijeron esperar que con esta vigilia las autoridades se sensibilicen y dejen en libertad lo antes posible al galeno quien guarda prisión junto a su sobrino John Arias en la cárcel de Monteplata desde el Ramón Félix Castillo asegura no se preparó para entrar a su hija narra no puede olvidar el momento en que escuchó el disparo que le secó la vida a Paola Félix la mayor de sus tres hijos por esta negarse a continuar con la hoy salió una encuesta en el periódico hoy en primera planta que el 89% de la población dominicana dice que hay corrupción Danilo porque ustedes ya los peledeítas vienen robando de cuando leoné en el 96 las consecuencias para el país si se descubre un polizón en una embarcación al llegar a un puerto de destino son mucho mayores que por el descubrimiento de armas cigarrillos o cualquier otro tipo de mercancía pero si descubren un barco saliendo de puerto dominicano con un polizón entrevistado este miércoles por Uchi Lora y Amelia Dechamps en el programa El Día de Telesistema Hipólito Mejía dijo que le llamó la atención el transporte de gente para ser colocada en puntos específicos agregó que no quiere creer que se esté montando un proyecto don Alfredo que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga don Alfredo yo siempre decía cuando hablaba antes mucha gente temo por mi vida en República Dominicana y lo he dicho en diferentes escenarios y al decirlo en diferentes escenarios y no hacer así aquí en la escuela a más redentablemente entregando una televisión a los niños siendo aproximadamente las 11 de la mañana de este martes un disparo en el pecho cegó la vida de la joven Paula Félix de 16 años propinado por su expareja el rastro militar no habló sobre corrupción no habló sobre los escándalos los de Brecht no me sueló la palabra impunidad no habló del déficit fiscal ni habló del control del gasto ni habló de la política irresponsable de endeudamiento que ha tenido su gobierno ¿qué tal amigos? ¿cómo están ustedes? Yadira Marte en una edición de Estoy Cansado señores y es que ustedes han visto el discurso que dio Leonel Fernández en Mao la voz de dos reportajes entrevistas comentarios Agustín Infante y Samuel Francisco Melo la voz de dos y y y ¡Suscríbete al canal! Ventanas pivoteadas, ventanas bisagradas, ventanas corredizas Sistema europeo de puertas y ventanas, cortinas verticales y venecianas Vendas en acero inoxidable de delicada terminación hecha centímetro a centímetro Indalcon, 16 de agosto, número 3, teléfono 525-3715, Bonao Indalcon, el arte de la calidad No pa' lo nuevo, no cae con calidad Indalcon Jallaco, buen camino, Cuba Con gente trabajadora y de mucha honestidad La basura en mi Jallaco No se ve por ningún lado Ya Jallaco es tan limpio Todo luce migraciado En Jallaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso Porque Willy Céspedes no tome cuento por eso Con tus calles, tus aceras, parquecitos y caminos Qué contento está Jallaco y felices los vecinos Jallaco cambia, que hay que ver Mucho trabajo en lo que hay que hacer Distrito Municipal Jallaco, la fe Con transparencia y trabajo Jallaco cambia Verretería libera Veretería libera Bloco, cemento, varilla, sin Todo lo que usted necesita para la construcción Lo tenemos aquí, y más barato que en todas partes Porque en Ferretería Libera Tienes los precios bajos Siempre Ferretería Rivera 4348 Casi esquina de la ciudad Telefono 809 296 0267 Aquí tenemos Precios bajos siempre Ferretería Rivera Precios bajos siempre Friquitanga El bolo Jamoneta, jamón Chuleta, longaniza Salami, queso Pollo frito, batata Tostones y la mejor Torreja de la bolita Del mundo Friquitanga el bolo Calle San Antonio, esquina independencia Bonao, teléfonos 829 817 93 59 Y 829 980 6183 Con las atenciones de Alberto El bolo y Mayra Friquitanga el bolo Esto es Friquitanga el bolo Higiene, sabor y calidad En esos momentos inesperados En el que nos sorprende una emergencia médica Y nuestra vida puede estar en peligro Movisalud 247 Movisalud 247 Llega a tiempo Enfermeros y barramédicos Están listos para asistirle en cualquier emergencia médica Movisalud 247 Primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región Para emergencias y afiliación Comunícate con nosotros 809 525 4211 O dirígete a nuestras oficinas Duarte 153 Bonao No basta con tener un seguro Movisalud 247 Salvando vidas El alcalde de Bonao Doctor David Rodríguez Escucha los reclamos de la comunidad del reparto Yuna Aquí esto se ha convertido en un verdadero pandemonio Donde la paz y la tranquilidad de cada hogar que rodean este parquecito se ha perdido totalmente Aquí se han dado pleitos, se han dado de todo Nosotros no aguantamos más Nosotros no queremos intranquilidad, queremos paz Nosotros como comunidad, después que hay este desastre aquí, nosotros no tenemos paz Aquí hay de todo, cosas malas, drogas, alcohol en exceso, hasta prostitución A esto hay que ponerle condiciones, hasta el retinaje que hay Lo que estamos viviendo es una zozobra Darle gracias al alcalde y gracias a Dios porque tocó a Darío para que tomara una decisión sobre la construcción de un parque infantil Darío Rodríguez, el alcalde de todos, trabajando junto a su pueblo por un Bonao mejor Cerca de ti, en el lugar más seguro de Bonao En el centro de la ciudad, en la avenida Libertad número 70 casi frente a Cofalconto Abrió sus puertas, funeraria Bonao Tu mejor opción en ese momento tan difícil Cuando perdemos, un ser querido Amplio parqueo, moderna y cómodas instalaciones, con capilla de lujo Y la mejor asistencia, en servicios fúnebres Afiliate a nuestro gremio plan funeral Bonao Mediante el pago de cómodas mensualidades Funeraria Bonao Avenida Libertad número 70 Teléfono 809-525-3535 Afiliate ya Unión de trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de Monseñor Noel Ofrecemos los servicios de camareros, bartender, cocineros, asesoría en eventos, cumpleaños, seguridad para eventos, buffet, bodas, bautizos, preparación de cócteles de todo tipo, rueda de prensa y reuniones Estamos ubicados en la calle Galilea número 151, barrio Cristo Rey Bonao Con los teléfonos 829-255-3699 y 809-697-9753 Unión de trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de Monseñor Noel Voy, voy Bien señores ya de regreso nuevamente luego de la pausa pues vamos de inmediato a iniciar con lo que son las informaciones que hemos recopilado para compartir con ustedes esta noche En su espacio La Voz de Dos Hoy yo solo, nueva vez Por la, como le decía que el viejo Agustín Infante estaba quejado Del virus, el que anda ahí, la rendición de cuentas de Danilo Le dio al virus y de que manera Eso fue porque Danilo lo puso de pinocho Y le pusieron, le pegan en la nariz al viejo la dripa Bien, pues vamos entonces a ver señores Señores, la Junta Central Electoral en el día de ayer su pleno Manifestó que no van a usar los escáneres Los equipos que compró el verdugo de Roberto Rosario Que lo hizo, se lo metió por los ojos a los partidos políticos, al país, al pueblo Él dijo que eso era lo que iba, porque era un petán, era un petán en la Junta Central Electoral Y se impuso ante los partidos y dijo que sí, que eso era lo que iba Que era como él decía, porque el jefe de este país Pues ahora yo quisiera Que como él hizo eso ahora y se ha descubierto Que hubo un fraude en esa circunstancia Ahora que se investiga hasta las últimas consecuencias En este caso, porque estamos hablando de 400 millones de dólares Yo nunca he calculado tantos cuartos juntos Yo creo que yo no sé calcular eso, cuántos son en pesos Ojalá el viejo me pueda ayudar Pues yo no sé cuántos cuartos son ¿Cuántos millones son? Son 49 millones 49 millones de dólares Entonces usted lo multiplica Todos los cuartos del mundo y tres pesos Yo nunca he visto tantos cuartos juntos en mi vida Entonces, ante esta circunstancia Los legisladores han salido al frente Y pidiéndole precisamente que el Ministerio Público Llame a Roberto Rosario A los que tienen que ver con eso A los demás plenos de la Junta Porque tienen que haber un responsable Eso no se puede quedar así ahora Que se pierdan los cuartos Que se pierdan los equipos Y que también Se perdieron un reguero de candidatura Porque fueron viciadas las elecciones Y Danilo no se sabe realmente si ganó o no ganó Ante esta circunstancia Porque sabe que fue un fraude colosal Que hubo con esos equipos Así que vamos a ver la opinión de los legisladores Totalmente Y la misma Junta también Investigar Porque dentro Quien debe hacer la investigación Junta con el Ministerio Público Debe ser la Junta Para que pueda tener argumentos Y dar testimonio de lo que pasó ahí Con esos aparatos Porque eso realmente Donde todos estábamos entusiasmados La clase política estaba entusiasmada De que entendía Que con esos aparatos Se iban a evitar De pojar de candidaturas A muchos candidatos Y lo que realmente Se perdió el dinero No sirven los aparatos Y se perdieron las candidaturas Entonces Dios mío Yo pienso que En cualquier país del mundo Donde se hayan gastado 40 millones de dólares En equipos que no se utilizaron A plenitud Porque a todas luces Dieron problemas El aparato judicial Tiene que ponerse a funcionar Entonces esta Junta Ha hecho una denuncia Corresponde ahora Al sistema judicial En complejo Eso tiene que investigarse Y llegarse Hasta las últimas consecuencias De escuchar Por los medios de comunicación A mucha gente Analizar y decir cosas No, no Es que si hay Dolo Al comprar esos aparatos Para alguien tiene que pagar Si por encima Del dolo que puede haber Al comprarlos Porque se supone Que, o dicen algunos Que debían costar menos Tampoco se pudieron utilizar Porque no servían Peor todavía Hay otro delito Entonces No corresponde a más nadie Que a la justicia Fiscalía Y jueces del país Llegar hasta las últimas consecuencias Y que pague por fin Quien tenga la culpa de eso Roberto Rosario Era el presidente De la Junta Pero Roberto Rosario Tenía una institución colegial Otros más votaron Para que se compren No es un solo La Junta es un organismo Colegial ¿Quiénes votaron En favor de que se compren Esos aparatos? Eso es fácil Investigarlo Pero le corresponde Al aparato judicial Hacer su trabajo Si no hay gente Sometida a la justicia Por este caso No hay un funcionario público Que haga la cosa bien A menos que no sea Por una propia decisión Si no hacemos Lo que hay que hacer Para someter a la justicia Los responsables De este hecho No podemos pedirle Absolutamente A ningún otro funcionario público Que actúe de manera correcta Lo importante en esto es Que si todos los procedimientos Se hacen de manera correcta Y cada partido Tiene la posibilidad Como siempre De tener sus delegados En las mesas electorales Yo pienso que eso No hay mayores problemas Eso significa Sí Un atraso Para la República Dominicana Porque yo pienso Que ya debíamos Ir avanzando Y la intención Que teníamos nosotros Es Que más adelante Nosotros pudiéramos Establecer El voto electrónico Pero con este fiasco Con esta Corruptela Con esta corrupción Que se ha establecido En la compra De estos equipos Evidentemente Que eso va A retrasar El sistema electoral En la República Dominicana Inicialmente Esos escales Fueron cuestionados Desde el principio No sé Por qué La insistencia Del pasado presidente De la Junta Central Electoral A comprar equipos Que de una manera u otra Estuvieron cuestionados No se pudieron implementar Para nada De un secreto No es una crítica Que pudiera ir Directamente a Roberto Sino que no sirvieron No lo pudieron usar No sirvieron Debe ser investigado Mira ya hace una responsabilidad De la Junta Se ha encontrado Que los procedimientos Administrativos No se cumplieron Aún yo no lo conozco Pudiera Pudiera generarse Desde ya Sin embargo Lo que yo abogo Es Las elecciones del 20 Y me satisfizo Que de una forma u otra Se van a utilizar Algunos mecanismos Mecanismos Digitales Las elecciones del 20 Van a ser muy complicadas Por lo tanto Contar con los dedos En mesas electorales Es arcaico Improcedente Difícil Y genera mucho cuestionamiento Porque no se va a poder contar Tan fácil Como debe ser contado Hay experiencia Hay experiencia No, no, no Hay experiencia en Brasil En Venezuela Que se alquilan los equipos Y alquilar los equipos Por un mes Se acabó Hacer un Especie de Ok Vamos a hacer un plan piloto Vamos a hacer un simulacro Hacer tres simulacros Con los equipos electrónicos Alquilado Cuando termine Te lo devuelvo Tan sencillo como eso Hay experiencia En el mundo entero Hay experiencia En el manejo Digital De procesos electorales Lo que yo estoy Con mucha Dificultad de pensar Si llevamos a cabo elecciones Pero hay experiencia Bueno señores La verdad que Escuchando a estos legisladores Miren la situación El país en vez de avanzar Ahora hemos retrocedido Como el camarón Después que hicimos inversión Y que aquí incluso Se tenían planes Ya en las próximas elecciones O en las futuras elecciones Ya que el voto Fuera electrónico Pero ahora en vez de avanzar Lo que hemos retrocedido Ahora vamos a tener que volver Para atrás Al conteo manual Al conteo Boleta por boleta O como dijo Uno de los legisladores Alquilar Estos equipos En otros países Para que nos lo presten Para nosotros celebrar Nuestras elecciones Señores Esas y luego esas Eso no se puede quedar así Roberto Rosario Y sus demás Miembros de la junta Van a tener que salir A la Tienen Van a tener que decirle A este país Que fue lo que hicieron con eso Porque eso fue preparado Señores Para Ese montaje Eso fue preparado Para hacer El fraude colosal Que hicieron Para quitarle Mucha candidatura Como la senaduría De volado Que se la quitaron Al niño Fermín Como Aquí no le quitaron La sindicatura Darío Rodríguez Fue porque realmente Quemaron esa guagua Ahí en la junta Y cogieron temor Y no se la quitaron También Pero esos eran los planes También Y eso fue a nivel nacional El 90% De los candidatos De la candidatura Del PLD Que se quedaron Que se eligieron Fue por ese fraude Colosal Y el mismo Danilo Con un Con un porciento Altísimo Eso es mentira Eso es mentira Eso solamente se ve En este país En este país Solamente pasa Casos como este Pero vamos a esperar A ver El Ministerio Público Porque la Majestad Procurador General de la República Tiene ahora Temas Para resolver Otro problema De corrupción En este país De los tantos Que hay Y que todos los días Un día Uno diferente La OISOL Odebrecht La cuestión De la onza Por ahí viene Un lío Que se va a destapar También En el INDRI Por todos los lados El problema migratorio Todas las cosas El robo Que hay En el plan Renove También En el plan Social Y ustedes recuerdan Que tuvieron que meter presos A un otro ejecutivo Que se estaban robando La funda Que era Para la gente Pobre Y ellos Se la estaban cogiendo Y la estaban vendiendo En otros Colmados Señores Este país En vez de avanzar Cada día Vamos para atrás Es lamentable Esta situación En la república dominicana Bien Pues vamos a seguir entonces Y vamos a ver ahora Una vigilia Que celebraron El día de hoy Los médicos En solidario ¿Verdad? Con el doctor Que está preso Por el delincuente Que fue a atracarle Él y su sobrino Están presos Porque un delincuente Fue a atracarlo A robarle Y él En defensa propia A los vecinos Le hincharon Al delincuente Y entonces Él está preso Y su sobrino Que también le dieron Un tiro Con el forcejeo En una pierna Esa es la justicia Que funciona En este país Para los pendejos Usándome la palabra Para los que Los que realmente No tienen bolos Chiquitos Y los grandes Andan ahí Sueltos todos Haciendo y desaciendo Si hacían O sea más rico Cada día Entonces vamos a ver Esta vigilia Que hicieron el día de hoy Estos médicos En soledad Con el doctor Guzmán Que está en prisión Y le están pidiendo Que le liberen Porque él No tuvo la culpa De lo que pasó Vamos a verlo Gracias Buenas tardes Los colegas del médico Julio Gómez Dijeron esperar Que con la vigilia Las autoridades Se sensibilicen Y dejen en libertad Lo antes posible El galeno Quien guarda prisión Junto a su sobrino John Arias En la cárcel de Monteplata Desde el mes de septiembre Cuando ocurrió el hecho El pueblo es que ha reaccionado Ante la falta de escucha Ante ser una persona Como lo es el doctor Julio Gómez No sé Qué perciben Con tener a mi hermano Y a mi sobrino Porque a mi sobrino No obstante De estar detenido De querer atracar a su tío Que tiene una herida En una pierna Los médicos dicen Tener varias interrogantes Y una de estas Es qué hubiese pasado Con el ultimado Miguel Ángel Váez Alias Lagrimita Si hubiese sido él Quien le hubiera quitado La vida al médico Ya el delincuente Estuviera en libertad No pienso Que el doctor Julio Gómez Debería estar preso Debería estar en su casa Con la medida de Visita periódica En lo que se investiga La situación Y se determina Que realmente Él no tiene ninguna razón Por cuál estar preso ¿Cuáles son los argumentos Que enarbola la justicia Para mantenerlo en prisión? Porque Tenemos el conocimiento De casos Muy sonados De delincuentes Que han Dañado a la sociedad Y Esas personas Están Están sueltas Familiares de Gómez Ramírez Dicen que Se trató de impedir Que el supuesto asaltante Penetrara a la vivienda Ubicada en el barrio Lotes y Servicios De Sabana Perdida Al huir del lugar Las hijas de médico Vocifraron por ayuda Y una multitud Linchó a lagrimitas Y a raíz de esto El ministerio público Solicitó prisión preventiva Contra el facultativo Y su sobrino Los médicos Dijeron que Se reunirán La tarde Bien señores Ahí estuvimos Escuchando Los médicos Como es normal En solidaridad Con su compañero Que está injustamente Preso Sin él Sin él Tener que ver Con esa Con esa cuestión Simple y llanamente Porque ese El individuo Que mataron Era compañerito De la base Entonces le hicieron justicia A ese infeliz Que era En defensa propia Evitando que le robaran Treinta mil pesos Que él fue a buscar Al cajero Que iba a hacer Algunos arreglos En las casas Y ahora anda La familia De ese médico Prestigioso Ese galeno humilde Ese galeno Que le daba servicio A su comunidad Al que más lo necesitaba Sin ningún tipo De interés económico Es pastor También de una iglesia Y tiene que estar Pagando las consecuencias Porque precisamente Era un compañerito De la base Entonces así no Los que de verdadera Mesa tienen que estar presos No están Y ese pobre infeliz Ese médico Y su dobrino Están en la cárcel Y oigan donde En la cárcel De la victoria Usted se imagina Un médico Prestigioso Un médico Prominente Un hombre Humilde Que le ayuda Que le gusta Ayudar Algo más necesitado Eso nada más se ve En cosas en este país Cada día más Uno tiene que sentirse Ofendido En la forma Como se quieren manejar Las cosas En la república Dominicana Vamos a continuar Ahora entonces Y vamos a ver Que fueron sepultados Los restos De la jovencita De 16 años Que fue asesinada Por su Ese esposo Un raso De la policía nacional Caramba Le quitó la vida Vamos a ver Para que ustedes vean Esta triste historia Ramón Félix Segura no se preparó Para entrar a su hija Narra No puede olvidar El momento En que escuchó El disparo Que le secó la vida A Paola Félix La mayor La mayor De sus tres hijos Por esta negarse A continuar Con la relación Si yo lo vi Yo lo vi Porque él subió arriba Le dio el tiro Y luego cuando le dio el tiro Salió huyendo por aquí Y ya iba como a 600 metros Mirando para atrás Con la pistola en mano Denunciaron a Donis Rosario Tavares De 22 años Llevaba 3 años Maltratando a la madre De su hijo Y en una ocasión La secuestró Duró 23 días Con ella secuestrada Nunca hicieron nada Las autoridades Y ahí vino él Y le retó el niño De los brazos Y se lo llevó Y ella boceando Que le entregue a su niño Y que le entregue a su niño Y después de que se lo mandó Con otro Y vino el papá Y ella Y le pusieron otra denuncia Otra vez Y no le hicieron caso Que ella lleve Este expediente Con él De día La fiscalía Y nunca le pusieron Asunto a eso Hasta que él Y la mató Este miércoles El procurador general De la República Garanay Rodríguez Aclaró Que lo que se encuentra En la fiscalía Es una denuncia Por secuestro Si no era un tema Intrafamiliar Porque había trasladado A un hijo Que tenían en común Sin la autorización De la madre Y así estaba Asentado Por escrito En la unidad Los padres De la adolescente Aseguran que esta tragedia Pudo haberse evitado Reiteraron que en varias ocasiones Acudieron a la fiscalía A denunciar Por violencia de género Él había maltratado Le había dado golpe Tengo la concha Del médico Del médico Diagnóstico Lo tengo Personal del Ministerio De la mujer Pudieron a la vivienda A brindar apoyo legal Y psicológico A los familiares De la víctima Ya tiene un niño Que también le brindamos La ayuda necesaria Para ese niño Y seguimos el proceso Nos vamos a hacer cargo Del proceso judicial Los parientes aseguran Se mantendrán vigilantes Para que caiga Todo el peso de la ley Sobre el victimario A quien se espera Que en las próximas horas Se conozca medida de coerción Aris Beltré Noticias SN Señoras La verdad que Uno ver este episodio Son cosas que le dan A uno pena Tanto que se ha hablado De los crímenes Del penamicidio De los abusos Contra la mujer Con la niñez Y se viven Se han querido hacer Todos los Los programas De tratar de defender Y cuidar a la mujer Pero desgraciadamente No se consigue nada Siempre seguimos En la misma O peor situación Miren ese drama De este padre Que no esperaba Que iba a suceder Y lo más grande Del caso Que Se perdió esa vida Y todo va a seguir igual No sé realmente Que es lo que va a pasar Con este país Bien Vamos a ver ahora Donde Víctor Gómez Casanova Lo que sabe Quien es Un funcionario importante De aeropuerto área En la República Dominicana Da a conocer Algunos detalles Con relación A los polizones Que algunas veces Se transportaban En barcos En embarcaciones De aquí De la República Dominicana Para irse a otros países Vamos a ver Las declaraciones Que da Víctor Gómez Casanova Sobre ese particular Las consecuencias Para el país Si se descubre Un polizón En una embarcación Al llegar A un puerto De destino Son mucho mayores Que por el descubrimiento De armas Cigarrillos O cualquier otro Tipo de mercancía Pero si descubren Un barco Saliendo de Puerto Dominicano Con un polizón Llegando a un puerto De destino La multa Es millonaria Y viene Casi de manera Ipso facto La cancelación De la licencia Y la prohibición De entrada De ese barco Durante X tiempo A ese puerto Además De que ponen El país En lista De observación ¿Por qué? Porque con el tema Del terrorismo Usted no sabe De lo que puede ser capaz Una persona Que entró a un barco Desde 2016 Hasta la fecha La autoridad portuaria Ha podido detectar 27 polizones Antes de que Las embarcaciones Sarpen Tenemos en la actualidad 27 sometimientos A la acción De la justicia Con medidas De coerción Tomadas En diferentes Jurisdicciones De justicia Tenemos en Barahona Tenemos en Manzanillo Tenemos en Boca Chica Tenemos en San Pedro De Macorís Porque Jaina y Caucedo Son los dos puertos Que manejan La mayor cantidad De carga Entonces Por ahí se descubre La mayor cantidad De contrabando Dentro de los contenedores Por la materia Que se importe O que se exporte Pero Los puertos De mayor movilidad De menor movimiento Son aquellos puertos Donde los polizones Prefieren acercarse En otro orden La autoridad portuaria Atraviesa un grave Problema financiero 1.247 Ex empleados Que fueron despedidos Desde el 1997 Han demandado A la institución Por prestaciones laborales Llegando a la suma Al día de hoy De 867 millones De pesos ¿Cuál es Otra agravante De esta situación? Que la sentencia De la Suprema Corte De justicia Cuando adquiere El carácter De la cosa Irrevocablemente Juzgada Le mete un astriente Que por cada día Que la autoridad portuaria Deje de pagarle Al ex empleado Después De esa sentencia Le mete unos intereses Brutales Por eso El monto Tan alto Esta situación Les impide Planificar Su operatividad Financiera ¿Qué hacen Los abogados O esos ex empleados? Van al banco De reservas Y le notifican La sentencia O van Donde un cliente Nuestro Y le notifican La sentencia A veces sucede Que a las Dos o tres De la tarde He sabido llamar A nuestro director Financiero Y decirle ¿Cuánto tenemos En balance? Y me dice Siete millones y medio Y a los cinco minutos El director financiero Vuelve para atrás Y me dice Ya no tenemos Siete punto cinco Nada más quedan Ochocientos mil pesos ¿O por qué? Porque notificaron Al banco Con la sentencia Y nos congelaron Los fondos Ya no reciben Los ochenta y cinco Millones de pesos Que el estado Les transfería Y hasta la retirada De los barcos Chatarra de los ríos Osama e Isabela Les ha dejado Pérdidas Esos barcos Le pagaban Al estado A través Bueno señores Ahí ustedes Escucharon Las declaraciones De Víctor Gómez Casanova Quien es Representante De Aeropuertaria En la República Dominicana Con relación A este caso Hay algunos Empleados Es empleados Que han sometido A la acción De la justicia A esa institución Para que le pague Un dinero Que le deben Ojalá que eso Se pueda solucionar Y ese Magnate En el día de hoy Se le está Diciendo Que él apoya La reelección De Danilo Medina ¿Y quién no lo va A apoyar? No la va a apoyar Víctor Gómez Casanova Señores Eso es eminente Ya Danilo Está En los fases De De quedarse Ahí de la reelección Bien Vamos a ver Ahora Para que ustedes Gocen un poquito Todo lo que le dice Nuestro amigo Fadul De Santiago El señor Colega periodista Que ese no tiene Pelo en la lengua Usted va a ver Todo lo que le dice Ese Con relación A la corrupción Del gobierno De Danilo Medina Vamos a verlo Hoy salió una encuesta En el periódico Hoy En primera plana Que el 89% De la población Dominicana Dice que hay corrupción Danilo Porque ustedes Ya los peledeítas Vienen robando Desde cuando León en el 96 Yo me recuerdo Cuando Danilo Era el ministro De la presidencia Que vino a la universidad Y le regaló Agrippino Un multiuso De 235 millones Y no con eso Se conformó Este Danilo Medina Sino Que le dio 25 millones De dólares Al home Y el hospital Cayéndose muerto Quizás Ni lo han pagado Nunca Entonces Viene a hablar Ahora De que En el país Que le digan Que donde están Los corruptos Yo les voy a mencionar A usted Los corruptos Mire Francisco Javier García La Bella Saluda El Ministro del Turismo En el año 2010 Hizo una cena En un país Que le costó Al país 18 millones De pesos Dominicanos Una cena Y esa misma cena La repitió A principios De este año El 20 de febrero Donde participó La vicepresidenta Margarita Señor En Barcelona Donde hay problema Ese de la independencia Y gastó Lo mismo Iban a Vinieron aviones De Estados Unidos Hacia Europa A participar El principal de esa feria Y el país Y el país Cayéndose muerto Este termino Que montar Que Lo cogieron Una transferencia De robo Para probar Una bomba De gasolina Hay que darle Cuarto A Sabiñón También ¿Qué es eso Danilo? Eso no es robo No, eso no es Corrupción Donde 90 mil millones De pesos Anual Se pierden Usted en prebenda Y comprando Y sobornando Así como la burla Esa de Punta Catalina Que usted es el primero Que debía estar preso En Punta Catalina Nombrando Dique A Escuder A Ministrar ¿Qué es eso No está terminado? Su gobierno Es un gobierno Corrupto Y usted es el principal Capo de la corrupción Usted no puede Relegirse Eso de Gonzalo De Catillo Ese otro Delincuente Que sobrevalúa Las obras Así mismo Tiene usted ahí A A Rafael Vargas Ese Senador de MOCA Que después Estaba veniendo Usted Que fue que me cerró El emisor a mí Porque aquí no hay democracia Aquí hay ciertas libertades Públicas Y tajantemente Cuando ese señor Junto con Termín El 10 de marzo Del 2010 Me cerraron El canal de televisión Y no solamente El programa mío Sino el canal Del señor Vito Tejada Que ya Murió por cierto Entonces usted me habla Que no hay corrupción ¿Y por qué no investigan A Leonel Fernández Que está ahí Ese señor Leonel Fernández Que Banzano García Los pilotos De él Distribuían la droga Con él montado En la avioneta Que era una avioneta Y en el helicóptero Para suplir La La gasolina Que venían De los Avionetas De Colombia Ahí en Barahona Arturo Arturo del tiempo Y Marquez ¿A dónde fue que vino? Fue donde un pulpero Que le prestaron 600 millones El Daniel Toribio Este Que era de aquí De la joya De Santiago Entonces Tenemos Que no se sabe Nada Ustedes saben Que Roberto Tono Mahua Le dio 100 mil dólares Al PLD Que fue que introdujo 399 kilos De cocaína Enlates a ese tomate Santiago En el avión Que iba a Doña Ema A buscar los ajuares Del Papa Para el 1992 Y todavía No se ha resuelto Un caso En este país De delincuencia Y esta gente Están ahora Predicando la moral En calzoncillo Este vico Danilo Que callado Que mudo Que no habla Hipócrita Porque es un hipócrita Este José Ramal Esperalta Este Que es el que trae La cebolla Y el ajo Que es otro vico Igual que es Porque yo no estaba Viendo bien Ese individuo Tiene que estar preso Ese Montarbo Que fue que vendió Como lo he dicho Varias veces En estos programas La 33 Empresas de Córdoba Los 12 ingenios Los 4 millones De tareas de tierra Lo mismo que Antonio Isaac Onde Que es el de mina Que participó En la venta Lo de los tres ojos Lo de Vendedor Duquesa Lo del lío De la aeroportuaria Entonces Es un gobierno Delincuente Entonces quieren Achacárselo A la policía Yo no sabía Que los policías Tenían mujeres Para que O chubaban los ojos Para las mujeres La corrupción Del país Es insoportable La homosexualidad Insoportable La criminalidad Insoportable Su mentor Juan Bo Dijo Que después Del robo Viene la muerte El crimen Porque para tapar El robo Hay que matar gente Ahora le voy a decir Una cosa Las consecuencias Para el país Si se descubre Un polizón Bueno señores La verdad Que el señor Fadul Si le da Le pone la bola Ahí En el mismo centro En la misma equinita Noventa millas por hora Si le dice Cosas Como tiene que decirse La gente de gobierno Bueno Vamos a ver ahora También Lo que dice Hipólito Mejía En el día de hoy Que estuvo en el programa De Uchi Lora Donde manifiesta Con relación Al discurso De De Danilo Medina Vamos a ver Lo que dice Hipólito Entrevistado este miércoles Por Uchi Lora Y Amelia Dechamps En el programa Al día De Telesistema Hipólito Mejía Dijo que le llamó La atención El transporte de gente Para ser colocada En puntos específicos Agregó Que no quiere creer Que se esté montando Un proyecto reaccionista En relación Con el programa De vigilancia fronteriza Dijo que se trató De una mención Intencionada Ese fue un tema Manejado Con inteligencia Porque hay que reconocer Que Danilo Tiene formación Ideológica Y sabe Dar los puntos Además Él no El equipo de gobierno Mencionó también La referencia Del presidente La inversión En el campo Las cosas Que debemos hacer No lo hemos hecho En los últimos 20 años Porque el gobierno Tiene una obligación Investigación Agrícola Que no hay absolutamente Estamos en 5% O vamos a ponerle 10% No hay investigación Las estaciones Perimentarias Están todas Absolutamente Cerradas Planas de extensión Aquí no hay Planas de extensión Nuestros técnicos Que ya pasaron De moda Están pululando Por muchas ciudades Y extensión Tampoco Incluyendo Lo que es más importante En un país Que es la protección Vegetal Y la protección Animal Hemos caído En una verdadera crisis Entonces las cosas Que son El tuétano De lo que el gobierno Debe hacer Y tiene que hacer Y hacen todos los gobiernos No estamos haciendo Prácticamente nada Y desde luego También le preguntaron Acerca de la situación Que confrontó Durante más de 5 años Para demostrar Que el senador Wilton Guerrero Había mentido Cuando le acusó De haber utilizado Para transportarse En México Un avión De un marco traficante Debo decirte Que el mayor problema De este tipo de cosas Es que uno va creando Callosidades Yo afortunadamente Después que salí De Durabo Las cosas Que he vivido He creado callosidades Me he preparado Para enfrentar Esas cosas Y darle El tiempo Al tiempo Porque esa es otra cosa Importante Si tú festinas Y precipitas Una acusación A ti te da Infarto Te da Cáncer Impotencia En todos los órdenes De la vida Y yo no quiero Que me dé nada De esa vaina Pero definitivamente Es muy duro Para uno No para uno No Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Y yo mira Que ellos sufren más Para Telenoticias Mabel Gil Bueno señores Ahí estuvimos Escuchando Al expresidente Hipólito Magía Con su planteamiento Su posición Ante las circunstancias Y las entrevistas Que le hicieron En el programa De Urquilora Bien Continuando entonces Con el desarrollo Del programa Vamos a ver ahora Donde en el IEY El Ayuntamiento Municipal De Bonao La sala capitular Y el alcalde Doctor Dario Rodríguez Pues le hicieron Un homenaje Importante Al señor Alfredo Polonia El hombre fuerte De la plena Dominicana Y vamos a escuchar En el momento Cuando se le va a hacer Entrega De los reconocimientos A don Alfredo Polonia Y también Que lo declararon Hijo Distinguido De esta provincia ¿Verdad? De este municipio De Bonao Así pues Que vamos a ver Lo que pasó anoche En la plaza ¿Cómo se llama? En Bellas Artes En la cosa esa Que tiene Espectan Eso parece Como un cuco Cuando uno pasa De noche Porque eso Debiera como iluminar Lo mejor Y cuando hay actividad De la gente Porque eso Ni se ve nada Para allá Ni nada Eso es como Un almacén Eso debiera Buscarse De otra forma Vamos a ver Lo que pasó Y lo que dice El doctor Ladrio Rodríguez A don Alfredo Polonia Y sus familiares Don Alfredo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Don Alfredo Yo siempre decía Cuando hablaba Ante mucha gente Este es mi pueblo Y este es mi gente Y ahora yo digo Que este es mi campo Y este es mi gente También Yo también A sus hijos Con tantos valores Y amigos Nosotros hemos visto Que a don Alfredo Se le han hecho Tantos honores Que él merece Eso es más No tenemos Con qué pagarle Toda la dedicación Que ha tenido Para identificar A nuestro pueblo Y a su tierra natal Arroyo Toro Y nosotros queremos Aquí decirle Al alcalde Al director municipal De Arroyo Toro En adición a todo Lo que ha podido Entregarsele a don Alfredo La alcaldía De alguna vez Está comprometida En hacer de su casa Un monumento De manera que A los muchachos Que guarden el pilón Que guarden el radio Que guarden la guitarra Que guarden su sombrero Su bastón y todo Que la casa De don Alfredo Será un monumento A la cultura Y un monumento En su nombre La sala capitular Todos sus regidores Han votado Una resolución Con nuestro apoyo Total Y decidido En favor De nuestro Estado Polonia Vamos a llamar A que la lean Y que Él la acepte Como parte También De nuestro Reconocimiento A su labor El Ayuntamiento Del municipio De Bonao En una de sus Facultades legales Dicta la resolución Número 8 de 2018 Considerando Que este honorable Ayuntamiento Seguirá el camino De reconocer A los hombres Y mujeres Que gracias a su esfuerzo Dedicación Y trabajo Hoy son orgullos Del lugar Donde nacieron Considerando Que el Consejo Edilicio Aprobó Declarar Hijo meritorio Al ciudadano Alfredo Polonia Liranzo Padre de la plena Dominicana Cultor de mayor Trascendencia Del género Y por sus aportes A la música Quisqueya Por tales Motivos El Ayuntamiento Municipal De Bonao Provincia Monseñor Manuel En uso De sus facultades Legales Resuelve Primero Declarar Como el efecto Se declara Hijo meritorio Al ciudadano Alfredo Polonia Liranzo Padre de la plena Dominicana Un ocultor De mayor Trascendencia Del género Y por su aporte A la música Quisqueya Dada la honorable Sala Capitular Del Ayuntamiento Municipal De Bonao Provincia De Bonao República Dominicana A los 28 días Del mes De febrero Año 2018 Año 174 La independencia Y 155 La restauración Firma Néstor Matos Presidente Del Consejo Municipal Darío Rodríguez Alcalde Municipal Joel Díaz El Secretario Del Consejo Municipal Muchas felicidades Don Alfredo Yo podría decirle a ustedes Quisiera tener muchas palabras Que sin embargo Pocas tengo Pero hay una La intención La intención De que se castiga Con la ley No tengo muchas palabras Que puede ser Matar Un balón A todos Que Dios Nos bendiga A todos Y nos dite La bendición Y todas Que estarían Ustedes Me han mostrado Que para mí No saben Ustedes Nunca Lo queremos Agradecer Que toda Esa 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 Presencia Y usted Me hace sentir Rico Aunque no puedo Serían Muchos Pero Así Con la Que Dios Lo bendiga A todos Ya Y a la Mujer Mía Bien señores Ahí estuvimos Viendo Un bonito Gestos Del alcalde Y de los Distinguidos Regidores Este importante Reconocimiento En vida A don Alfredo Polonia Muy merecido Reconocimiento Reconocimiento Como esto Yo sé que todos Los novelenses Nos sentimos Alegres Y contentos Que se Hagan No como Algunas veces Que se hacen Reconocimiento Por Simpatía Política Por Prebenda Buscando Notoriedad Pero Reconocimiento Como esto Hay que Valorarlo Vamos a ver Entonces Ahora Porque ya Por aquí Tenemos Al profesor Cruz Vino Hoy Vestido De República Dominicana Un hombre Que defiende Esta patria Sin lugar a Duda Vamos a ver Donde el Padre Nojero El señor Está manifestando De que Él teme Por su vida En la República Dominicana Para que Ustedes vean Hasta donde He llegado Estas cosas Vamos a ver Lo que dice El Padre Rogelio Temo por mi vida En República Dominicana Y lo he dicho En diferentes Escenarios Y al decirlo En diferentes Escenarios Y no Hacerme Escaso La recomendación Que me hicieron Fue Para precisamente Venir A comenzar Un proceso Por lo menos De alertar En los organismos Internacionales Es la denuncia Del Padre Rogelio Cruz Un sacerdote Salesiano De la República Dominicana Que ha venido A Nueva York Para denunciar Las amenazas Ante Naciones Unidas Y Comité De Derechos Humanos Atribuye Las amenazas A empresas Del sector Minero Por la labor Que realiza Con campesinos En zonas mineras El plan El plan Me dijo Es este Debilitarte Y te debilitan Si tu renuncias A tu posición A tu ser sacerdote Te debilitan Si te expulsan Te debilitan Y tercero Sacarte del país Para que Para entonces Poder Pasar A lo que es La ejecución De la eliminación Física De Rogelio Cruz Por decisión De sus superiores Debe ir a Colombia El 6 de marzo Según un comunicado Del superior De la comunidad El padre Pidió ir a un curso Pero antes de eso A la congregación Le parece necesario Que tenga un momento De renovación espiritual Y sacerdotal En Antioquia Pero según Estas cartas Que nos mostró El padre Su superior Ha dispuesto Que debe ser trasladado Yo quiero que se aclare Una vez por todas Si es lo mismo Ofrecerte un curso Que darte Una comunicación Como esta Donde hay Una disposición Clara Y precisa Que se traslade Algunos dicen Que usted hace política ¿Usted quiere ser político? ¿Es política Lo que usted hace? Si La política Del padre nuestro Que a todo el mundo Se le respete Su derecho Que todo el mundo Tenga que comer Y que haya justicia Para todo el mundo Pero política Si el carácter Partidista No me interesa Si usted sabe Que está amenazado Regresa a República Dominicana No teme por su vida Claro que sigo temiendo Pero allá es El lugar donde tengo que estar Y como nuestro trabajo Está directamente con la gente La gente es prácticamente como Lo que protege No es por mí Es por miles de personas Que también Vienen asumiendo responsabilidad Desde el punto de vista social Religioso Político Y que le cortan las alas Desde Nueva York Luis Alejandro Medina En un reportaje exclusivo De Telemundo 47 Para Telenoticias Bien señores Ahí estuvimos escuchando ¿Verdad? El lanzamiento Del padre Eugelio Él dice Que teme por su vida A la República Dominicana Y Y este país Está así Este país Está así Que un Una persona Un padre Como él Que lo único que hace Es defender A los descalzos A los que más necesitan Está siempre De apoyo De frente A que se hagan Las buenas acciones En la República Dominicana Tenga que salir Corriendo Ya Y esos tiempos No habían pasado Aquí en este país Cuando los tiempos Que tenían otra gente Que hice a buscar Refugio A otros países Bueno Yo pensaba Que esos tiempos Habían pasado En este país Por así Que está este país Bien Vámonos entonces De inmediato Con el Profesor Crucito Como siempre El representante De Napuma Que siempre Están activos Con planteamientos Importantes A favor De la provincia Monseñor Noel Dicto sea de paso Danilo Medina Anunció Que el hospital Lo iban a construir Y salió En el día de hoy El reporte De todas las obras Que van a hacer Este año Y no está En el hospital Y entonces Danilo Pinocho Medina Cada día más No tienen que creer Menos en usted Señor presidente Bueno Vámonos con el Profesor Cruzo Que viene como siempre Duro y culvero Buenas noches Profesor Buenas noches Que linda Esa bandera Esa bandera Esa bandera Más linda Que hay en el mundo En el mundo Buenas noches Samy Buenas noches A los Pimpantes Muy Saludos Mundo Buenas noches América Buenas noches República Dominicana Buenas noches Provincia Monseñor Noel Buenas noches Municipio de Buenao Defensoría Nacional Del Pueblo Y Medio Ambiente De la Puma Nota de Prensa La de la Puma Exige reclamando Al poder Legislativo De senadores Diputados Nacionales Dominicanos Basado en el Artículo 22 Numerales 3, 4 y 5 De nuestra Constitución Nacional Por Y para la buena Inversión De los recursos Del Estado Dominicano La creación De la Siguiente Ley Creación De una Ley En nuestro Congreso Nacional Dominicano Que ordene Mandando al Poder Ejecutivo Al presidente De la Hino Medina Y a los Funcionarios Centrales La eliminación Inmediata De las Botellas En la Migración Pública Incluyendo Las universidades Centrales Como la UA Donde Manda Los privatizadores Problemáticos Los acosadores Seisuales Corruptos Corruptos Y los grupos Pro-haitianos Traidores A nuestra Patria La De la Puba Rechaza Repudiendo Y condenando A los Poderes El Estado Y sus Autoridades Quienes Actúan Como Gallos Locos Violando Nuestra Constitución Leyes Código Y Reglamento Pobreciendo Desordenes Y Caos Y Se Hace La Vista Gorta Viendo La Invasión Y Ocupación Pacífica De Los Haitianos Perjudicando Al Patriótico Pueblo De República Dominicana ¿Hasta Cuando Soportaremos Tanta Vaila Coyo Congresistas La Isla Por Y Para La Arditud Legal De Gobierno Y Estado De República Dominicana Danilo Medina Elimine Las Botellas Parasitarias En La Milenación Pública Ahora Con 39 Mil Millones De Pesos En Botella Se Realiza Bienestar En Alimentación Salud Y Educación Eliminación De Financiamientos Partidos Políticos Pro Haitianos Y Parasitarios Traigo De La Patria Atrás El Gallo Loquismo De Los Funcionarios En La Administración Pública Nacional De República Dominicana Repudio Rechazo A Quienes Viola Nuestro Ordenamiento Jurídico Carajo 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 Firmado Defensoría Nacional Del Pueblo Y Medio Ambiente De La Cuba Muchísimas Gracias Por Segura Loche Y Que Dilo Bendiga Todo Y A Todos A Dilo Dilo Venir Anunció Que Iba Montar Drones Helicóptero Vehículo Todo Terreno 900 Nuevo Soldado Para La Vigilancia De La Frontera Pero No Tomó En Consideración Que Aquí Hay Un Grupo De Haitianos Ilegales Que Tienen Que Aplicar La Ley 285 Y 04 Que La Ley De Migración Que Establece Que Todo Individuo Que Este Legal Nuestro País Tiene Que Abandonarlo Entonces Hubo Funcionarios Internacionales Que Están Felicitando La Atitud Que Estuvo Daño Medina Con Reducción De Trato Migratorio Y Eso Es Peligoso Porque Porque La Comunidad Internacional Algunos Centros La Comunidad Internacional Por La Unión Europea El Canava Este PNUD Y Otros Organismos Se encontraron Muy bien Incluso Daniel Medina Porque Porque Aquí Hay un Paquete De Haitianos Ilegales Y El Gobierno No Hace Nada Y Queremos Decirle Muy Responsablemente A Daniel Medina Daniel Medina Usted Presidente De la República Dominicana Pero Usted No Es Dueño De República Dominicana Para Regalar Nuestro País A Los Haitianos Como Es Trujillo Que Regaló 8000 y Pico De Kilómetros Cuadrados Haití En el 1936 Y Después Quiso Susanar Eso Y Mandó A matar Un Paquete De Haitianos Que Querían Seguir Cogiéndose De Terreno Entonces Nosotros No Queremos Que Eso suceda Nosotros Queremos Es Que Se Aplique La Ley Para Que No Le Cree Un Tipo De Problema A Nuestros Ciudadanos Y Ciudadanas de la República Dominicana Porque Aquí Habemos Hombres Y Mujeres Que Estamos Dispuestos A Hacer Lo Que Juan Pablo Duarte Y Gregorio Perón Hicieron Para Conservar Nuestra Patria Ni Una Pulgada De Tierra Le Vamos A Dar A Ningún Extranjero Si Aquí Nosotros No Le Vamos A Ni Siquiera Una Pulgada De Tierra Porque Este Territorio Nuestro Y Esto Ha Deseado Demasiado Sacrificio Para Mantener Nuestro Nuestro País Como Lo Tenemos Está Un Poco De 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 Pero No Está Como Aquí Señores Muchísimas Gracias Pase Buenas Noche Y Que Dios Vamos Si Dime Dios Dice Algo Diga Dice Santiago De la Cruz Que Fueron Destituidos Todos Los Directores Regionales Que Fueron Destituidos Todos Los Directores Regionales De Educación Wow Oiga Eso Es Una Noticia De Último Minuto Eso Está Programado Venía Haciendo Al Sí Porque Lo Que Estaban Va Quitar La Gente De Y Los señores Yo Le dije A usted Viejo Que Desde Marte Pasado Empezaba Ya La Relección De Danilo Eso Estaba Montado Y Van A Quitar Toda La Gente Que Vuelan A Lionel De Los Puestos Va A Poner La Gente Danilo Eso Se sabe Miren Finalmente Ya Vamos A ver Una Entrega Que Hizo Nuestro Amigo Alexis Malmo De Plame Que Está Haciendo Un Excelente Trabajo Colaborando En el Deporte Colaborando Con Las Instituciones Y Está Haciendo Un Gran Trabajo Social Nuestro Amigo Y Hermano Doctor Alexis Malmo Vamos A ver La Entrega Que Le Hizo En el Día De Hoy A Una Escuela De Una Televisión Vamos A ver La Escuela Amor de Entrega Una Televisión A Los Niños Del Primario Como Le Prometimos A La Escuela Para Que Los Niños Se De De Información Y Como Todos Siempre Entrega Plame Colaborando Con El Magisterio Y Esta Regalada Con Los Niños Porque Somos Familias Y Nos Sentimos Orgullosos De Apoyo Que Maestro Con Ser Y Yo Empez Una A Trabajo A Los Cientos Dores Así Que Nos Damos Con Mucho Gusto A Usted Profesora Que Exigió Tanto Y Nos Vamos A Respectir Esto En Diferentes Escolares Por Tiempo Como La Oportunidad No Porque Nos Somos Parque De Un País Sin Educación No Es País Y Sin Maestro No Es Gracias Por Subir Bien Señores Pues Ahí Estuvimos Viendo Ya La entrega Que hizo Plame Doctor Alex Y Muy Buena Muy Buen Aporte Y Final 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 Ya Vamos A saludar A alguna De La Gente Que Tenemos Ahí Que No Han Estado Viendo Mi Distinguida Esposa Doña Margarita Vicioso De Melo Gracias Mi Amor Por Estar En Sintonía Con Nosotros Y Compartiendo Ahí Nuestro Programa También Lázaro Mosquea De La Cruz Saludos Y Bendiciones La Indomable Vázquez Hernández Agustín Infante Nos está viendo Porque Nos está Trabajando Hoy María Alencia Ureña Buenas Noches Alfredo Melo Rodríguez Mi Hermano Gracias Hermano Por Estar En Sintonía Con Nosotros Elinor Ortega Desde Conérico De Estados Unidos Maribel Ureña Maris Ramírez Kenny Valga Colega Periodista Deportivo Del Periódico Hoy Gracias Por Estar En Sintonía Con Nosotros Mi Hijo Samuel Melo Junior María Feli Urbaez Ramón Peralta Martina Gacía Xiomara Polanco Jesse Martínez Josefina Peguero Entre Entre Otras Personas Que No Han Estado Dando Seguimiento Esta Noche En Nuestro Programa La Voz De Dos Señores De Esta Forma Llegamos Al Final De Un Espacio Más De La Voz De Dos Esperando Pues Que El Contenido Que Elaboramos Y Compartimos Con Ustedes En La Noche De Hoy Ya Esperamos Que Mañana El Viejo Ya puede Estar Con Nosotros Porque Y Podamos Estar Los Dos Porque Los Dos Que Hacemos Dos Usted sabe Que Aunque Ustedes Me ven A mi No Lo Mismo El Viejo Y Yo Usted sabe Que Hay Una Química Una Química Perfecta Así Porque Muchas Gracias Señores De Verdad Por Haber Estado Con Nosotros Mañana Será Otro Día En La Voz De Dos Pase Buenas Noche Bye Bye Que El Señor No Voz De Dos Reportajes Entrevistas Comentarios Agustín Infante Y Samuel Francisco Melo La Voz De Dos De 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 De